¡Alternamos, alternamos! Una cosa muy curiosa es que cuando me veo yo en la cámara digo yo, ¿quién puñetas es este pirado? O sea, cuando yo estoy hablando normalmente pienso que estoy hablando normalmente como la gente que habla cuando hablan conmigo o cuando yo veo a alguien hablar pero no, es así y no sé por qué, porque para mí es normal para mí es normal esto me está saliendo muy Eugenio Barba para mí es normal este es, claro, y cuando intento poner el acento no me sale eso es lo divertido ¿Cuánto tiempo llevaremos de vídeo? ¿Cuántas veces habré hecho esa pregunta? ¿Me tocará algún día la lotería? lo sabremos después de la publicidad y como nunca va a haber publicidad lo sabremos algún día ay, nunca lo sabré esto va 8% queda E ahora queda más que antes y ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Gracias por ver el video.